¡Bravo! Y todos reunidos en familia, me hago acompañar con este maravilloso equipo que durante todo el año me sustentan y me soportan también, ¿por qué no? La carga es ligera contigo. Totalmente, totalmente. De verdad que brindo por tener un equipo maravilloso. Ustedes que dan el rostro delante de las cámaras y por todo este equipo que también me sustenta, que está detrás de las cámaras. Que más que ser equipo de trabajo, a lo largo del tiempo, se han convertido en mi segunda familia. Cada uno de ustedes, porque son muchos años ya. Sí, bueno, en mi caso Luz, son nueve años. Yo lo pienso y me emociona decirlo, porque yo llegué aquí sin ninguna pretensión. Más que colaborar, salir de mi zona de confort, que era el periodismo escrito, durante 20 años. Y yo llegué aquí, bueno, voy a probar qué tal con la televisión. Y tú, desde el primer momento, me abriste las puertas. Y Noche de Luz ha sido una plataforma de crecimiento para mí. Tú lo sabes y lo atestigo aquí, porque tú me diste la oportunidad de hacer Mujeres que Dominan la Escena, co-conducir el programa contigo, cuando yo, conducir con Luz García al lado. Con una gran oportunidad, hace nueve años. Y luego me das la oportunidad de ser guionista de tu programa. Y yo nunca en mi vida me había planteado la idea de ser guionista. Y bueno, yo vengo del mundo de la palabra, amo la palabra. Y veo que me diste la oportunidad de diversificarme, amando la palabra, haciéndolo como guionista. Qué bueno que lo dices, y yo lo iba a señalar. Iba a decir, el coronel tiene quien le escriba. Ese es el rostro detrás de los guiones de Noche de Luz. Y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa a lo largo de los años. Sí, yo pienso que ha sido muy enriquecedor para ambos. No hemos conocido, en el sentido de yo conocerte a ti como figura y entender cómo tú te quieres dirigir a tu público. Y es fácil, porque tú eres una mujer muy inteligente. Aunque yo te pueda decir, bueno, yo pienso que tal vez tú siempre tienes dominio de causa, se tiene 30 años de carrera ejerciendo delante de la pantalla. ¡Ay, caramba! Empezando en lágrimas. ¿Para qué lo digas? ¡Presando en lágrimas! No puedes decir en voz alta. Gracias. A mí, por favor. César, son muchos años ya. Esto empezó como, yo diría como un reto. Desde nuestro punto de vista, tener algo que pudiera enriquecer también a la gente, no solamente en el plano del bolsillo, pero sí, qué bueno, pero enriquecerlo en materia de conocimiento de finanzas. Y ha sido un proceso largo. Ya son muchos años con nosotros. Sí, bueno, yo no sé exactamente cuántos son, pero yo sí recuerdo que tú no tenías a tu hijo cuando yo entré aquí. ¡Ay, cayéndose otra vez la cédula! Estoy indetenible. Y ya mi gran ángel tiene más de 15. ¡No, tiene 13! ¿13? ¿13? 13, 13. Por ahí anda la cosa, probablemente 15 años. Y ha sido un proceso realmente fantástico. Trabajar contigo y conocerte como persona es algo que, por ejemplo, conoces a Evelyn bastante bien y algo que yo le digo, siento un aprecio muy especial por ti, por la forma en que tú tratas. Yo el otro día publicaba en mi cuenta de Instagram de los agradecimientos que tenía a Joche, a Doña Socorro y a ti. Y les decía que lo que más me gustaba de ti son los abrazos tan auténticos que tú sueles dar. Son famosos. Son famosos. Es decir, que tú sientes la energía. Y yo he estado feliz. Es decir, cuando me ponen en pauta para un mes, Saray que me llama, yo me pongo feliz. Y es algo que yo vengo aquí a hacer. Y no importa si tardamos, si se va un ratico más, un ratico menos. No me importa. Es decir, yo realmente soy feliz cuando vengo a este set. Y te lo agradezco a ti y a todos ustedes también y a la productora. Me encanta. Se siente feliz. Y sí, señores, aquí se hacen muchísimos sacrificios internos que no se ven en la cámara. Hay largas horas de esperas. Bueno, hay cosas que pasan que ustedes tampoco nunca se enteran. Pero hay que reconocer... Hay que reconocer que el contenido es extremadamente hermoso y hecho con muchísima pasión. Pero ustedes no lo ven en cámaras. Pero nosotros la pasamos extremadamente bien. Mientras que estamos esperando, disfrutamos demasiado. Y creo que toda esa energía es gracias a tu visión. Y cuando uno tiene una idea importante, todo el mundo se une a un barco con una idea que tiene propósito, que tiene un sentido de educar, de entretener. Y eso todos te lo agradecemos. Tú eres quizás la más joven dentro del equipo, porque aunque Lewinsky llegó recién en este pasado 2023, una vez más. El hijo pródigo. Tú eres la más nueva dentro del equipo. Y nunca se me olvida primero, los hormiguitas que has ido trabajando, en la primera entrevista que me hiciste en algún lugar, en alguna pasarela de moda. Y yo dije, wow, ella me encanta. Y al final, qué bueno. Es recíproco, es recíproco. Creo que esa energía la detectamos desde el día uno. Y lo especial es que uno no sabe a veces cómo eso se va a desarrollar. Tú no sabes ni siquiera si vos... ¿Cómo le vas a caer a esa persona? A terminar trabajando con la persona. Pero lo lindo es que cuando se unen los puntos y se dio esta gran oportunidad, primero agradecidísima contigo y luego ver una dinámica tan amena y tan profesional. Y un resultado al cual me siento orgullosísima de decir, formo parte del equipo de Noche de Luz. Ay, gracias. Y es que Luz es una gran anfitriona. Siempre, desde que uno llega aquí o a su casa o a cualquier ambiente donde ella esté, ella siempre se encarga de que sus colaboradores, que en el caso de nosotros, o sus invitados, se sientan súper bien. Desde el momento en que pisan ese espacio hasta el momento en que se van. Mire, la intención... La intención... No es algo de cobra. No, no era lisonja. Yo por lo menos leí, yo leí, verdad, lo que me dijo. Me preguntaba el guión y no incluía nada de esto. Así que esto es natural. No incluía nada de esto. No, 100%. Exacto. Están hablando los corazones. En el caso tuyo, que tuviste quizás el paralelismo de vivir un momento anterior de Noche de Luz y este, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido la diferencia? Definitivamente cada año de experiencia. Uno no es la misma persona cada año. Vamos a decir hasta cada mes. Me atrevería a decir, uno va cambiando sus gustos, sus preferencias, todas sus cosas. Como ser humano. Y en cuanto al programa específicamente, puedo decirte que has sabido durante estos 20 años reinventarte, que es algo que la gente puede verlo muy fácil en su casa, pero no lo es, señores. Mantenerse en el tiempo, que ahora son las redes sociales, que ahora es el YouTube, que ahora es lo que está de modo en Instagram. Señores, cambiar el set, renovarlo, mantenerse en el mundo de la gente durante tanto tiempo y que puedan admirar y respetar tu trayectoria. Señores, todo eso conlleva un gran sacrificio, mucha disciplina y que la gente entienda que a pesar de cualquier escándalo que haya, es verdad, porque siempre hay su cosita, que hay una entrega al 100% y un esfuerzo que tú haces y que hace todo tu equipo, Rina, Saray, los chicos, José Luis y demás. Y también, verdad, todos ustedes que han estado, a lo mejor quizás, mucho más presente que yo, aunque Luz y yo tengamos una amistad tan bonita y tan cercana de tanto tiempo. Eso no es fácil. Y eso es algo que, para valorarlo y entenderlo, hay que vivirlo. Bueno, yo lo puse como meta, que sea constante en el tiempo, y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son esas metas personales y profesionales para este 2024? Uy, yo creo que tú tienes una lista. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, yo tengo un par de metas, nada más. Desde el punto de vista financiero la tengo bien clara, que tiene que ver con inversiones y ese tipo de cosas. De manera personal, mi meta es seguir siendo el padre que soy para mi hijo, un padre presente, presente, que no es algo fácil en este mundo en que estamos viviendo con tantas cosas que hacemos, y que tú, para moverte de un lugar a otro, el tránsito no te permite. Pero yo no trazo muchas metas. Hay ciertas cosas que las tengo bien claras, y esas son un par de ellas. Pero si te trazas muchas metas, no las vas a cumplir. Así que te aconsejo, uno o dos, comienza por ahí, cumple, sigue con las otras. Yo tengo una que es constante. Todos los días me levanto con esa meta, que es intentar ser mejor persona. Y digo intentar porque vivimos en un mundo de desafíos. Yo decía el otro día, hablando con unos amigos, hablábamos sobre la música, la vulgaridad en la música, la vulgaridad en la comunicación, la calidad, que es lo importante, que era lo que tú hablabas. Y yo decía, bueno, quizás vivimos en el oscurantismo de la Edad Media, y va a venir el renacimiento, va a venir un renacimiento y una renovación. Porque tiene esperanza. Tiene que pasar, tiene que pasar en todos los aspectos, en todas las áreas sociales, económicas, humanas. Y yo intento ser mejor persona todos los días. Es algo que me propuse hace mucho tiempo cuando entendí que si nos apegábamos a los gobiernos y a las entidades privadas a que solucionen nuestros problemas sociales, ¿qué estamos haciendo nosotros mientras tanto? Eso es vida con propósito. Claro. Totalmente. Yo hace mucho que renuncie a la queja. Intento hacer en vez de quejarme. Entonces yo pienso que por ahí van los tiros. Y definitivamente graduarme ya de actor. ¡Wow! Yo estoy probándome que después de cierta edad se puede volver a la universidad y graduarse. ¿Cuándo es la graduación? El año que viene, si la UAS y Dios quieren, graduó por tercera vez. Esta vez de teatro, mención, actuación. ¡Qué bien, qué bien! Y sé que estaremos aplaudiéndote en los escenarios de la República Dominicana. Así va a ser. Compartiendo escenario. O compartiendo escenario, claro que sí. Decretado. Amén. O plató en una película. Amén. ¿Por qué no? Me gusta lo de los decretos porque justamente esto es lo que se practica como la manifestación. Y eso es como un mindset de algo que te planteas hacia donde quieres que vaya tu enfoque, tu energía. Y yo siempre repito, vivir con intención. Entonces, cuando tenemos la intención, estamos conscientes, estamos presentes. El tiempo que ahorita está tan comprometido, tan complicado. Y cuando tú lo tienes todo con intención, las demás cosas, por añadidura, fluyen. Yo que soy un ser tan apasionado. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Entonces, para mí, vivir con pasión requiere obligatoriamente de que yo, independientemente de que a veces, porque es un trabajo hermosísimo, pero muy demandante. Entonces, hay días en donde usted lo está viendo en la pantalla, pero otros días que me quedo con una colección hasta las tantas de la madrugada. Otros con, cual si estuviese en un laboratorio, con lo que son las líneas de fragancia. Independientemente de lo demandante, siento tanto propósito que creo que vale la pena. Y ahí es en donde está lo bonito siempre de la frescura que trae un nuevo año. Que entonces decimos, lo voy a lograr, esta vez sí, quiero perseguir esto, quiero aquello. Y pienso de que siempre ese es el mejor impulso para uno, hacerse mejor ser humano, estar más presente, y ahora es tu turno. Y salud. Salud. Señores, salud. Claro. Hemos dicho muchas cosas hermosas. Salud. Salud. Para que no se valiente. Propósito personal y profesional. Bueno, como buen ariano. Comenzamos. Vamos a comenzar por ahí. Los arianos somos mucho de accionar. No creemos mucho en eso de que hay que hacer, de postergar y que lo voy a hacer después. Y eso que no. Si yo quiero hacer algo, yo le caigo atrás, como una buena hormiguita, ahí, 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 trabajo, 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 hasta que lo consigo. Terco. Pero es propósito. Pero es así. ¿Cuál es ese trabajo que quieres conseguir, que lo vas a conseguir en este 2014? Vamos a seguir produciendo eventos y conciertos, como el año pasado, en el 2023, que trajimos a Caramelo de Chianuro. Hicimos a Tercio Pelado, que también lo trajimos. Tuvimos la oportunidad de producir el espectáculo de Marco, el Standard Comedy, que fue un super show. Trabajamos también con bandas dominicanas. Y bueno, hicimos un excelente trabajo con LMSXM. Búsquenlo en Instagram. Y fundamos también nuestro pequeño bebé, este café bar, que se llama Legacy, que está en la Federico Realdino, número 50. Búsquenlo y vayan. Búsquenlo y vayan para allá, para Legacy, para que puedan ahí, ¿verdad? Tomarse su café. Cuando uno quiere coger tapón, que tú me haces la teoría, entonces se paran ahí en Piantini, en Legacy. Y se toma su café y la idea es que este pequeño bebé, que es nuevo, que apenas tiene dos meses, pueda seguir creciendo, desarrollándose. Tú sabes que yo no paro. No paro. Y siempre tiene una idea y siempre llama y podemos hacer esto. Y siempre estoy. ¿Y en el plano personal? En el plano personal, bueno, no sé si viste hace un año en el que me encanta. Todo puede pasar. Tenemos graduación y boda, me encanta. Quizás, pero eso está en plan. Eso todavía no es nada concreto. ¿Y qué más me gustaría hacer? Tengo un proyecto cinematográfico, el cual te he comentado ya varias oportunidades, que vengo trabajándolo desde hace ya como cuatro o cinco años. Y espero que este sea el año. Yo puedo decir que me siento muy honrada de iniciar este primer programa del año. Con ustedes, agradecidísima de la colaboración, del talento que a lo largo de los años y en cada entrega, ustedes paran para Noche de Luz, en beneficio también del público, porque se llevan el conocimiento de cada uno de ustedes. Deseo para la República Dominicana cosas que son tan simples y tan llanas que a veces las pasamos por alto. Y yo lo pido toda la noche de mi vida, que es algo que tú señalabas, que es la salud. A raíz de la salud, uno puede obtener el resto de las cosas. Felicidad y estabilidad. Por supuesto, siempre pido abundancia. Porque no solamente de pan vive el hombre. Somos prósperos. Y el pan cuesta. Y el pan cuesta. Señores, gracias, de verdad, a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes por recibirnos cada domingo en sus hogares. Y que este año sea de mucha abundancia, de mucha salud y de mucha prosperidad para el pueblo dominicano. Y paz para el mundo. Amén. Hasta la próxima semana. Saludos. 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 ¡Gracias!